Estos versos Jalisco, ahí es muy bien conocido y en San José de la Paz, ahí es un pueblo querido Desde muy temprana edad, me gustaban los caballos La banda y los mariachis, también las peleas de gallos Y él soñaba a lo grande y así pasaban los años Allá por Anel Capri, en su nombre sale sobrando en toda Italia, la región Él es muy bien respetado, es amigo del amigo por donde se ande paseando Su sueño se le ha cumplido De tener su lienzo charro El mejor de la región, eso ya está comprobado Son los mejores eventos que siempre ha organizado Ya muchos grandes artistas allí ya se han presentado Cheque Peña, Juan Sebastián, José Julián y el Chapo, Vicente Fernández Jr. con sus hermosos caballos Allá por Anel Capri, su nombre sale sobrando en toda Italia, la región Él es muy bien respetado, es amigo del amigo por donde se ande paseando Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video